Vamos a bailar entonces y no nos arrancamos Adelante, adelante, sácala Yo no he perdido la esperanza de quedarte entre mis brazos Y la vida de que no De que me gustas, tú lo sabes Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día no me quieras Y algún día me querrás Carrió temprano, serás mío Yo seré tuya, tu vida Y lo tengo que lograr Tengo que amar y limpiarme lo advertir Que es tan seria hasta que seas amigo más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Carrió temprano, seré tuyo Y yo tu serás ¡Eso! 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 Que tus tiempos y que viernes lo advertiré Que es tan seria hasta que seas amigo más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya Y yo tu serás Ven y yo tu serás Ven y yo tuya Comenta por ahí Y yo tu serás ¡Ahorita! 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 ¡Ahorita!